Pues me debió mandar un amigo muy amigo de rebotármelo, porque si no, no lo hubiera abierto. Bueno, ese amigo muy amigo me estaba escuchando, ahora ya sé quién es, y efectivamente a veces que me envío él, pues lo vi. Y digo, ¿qué? O sea, me entero quién es... Porque claro, esto era colombiano porque Blas de Lezo, su última batalla fue en Cartagena de Indias. Entonces, el minuto y medio hace un resumen perfecto de la batalla de Cartagena de Indias. Había nacido a 6 kilómetros de la casa de Blas de Lezo, que sigue en pie, porque es bastante reciente este hombre, no le estamos hablando de un señor de la antigua Grecia, ¿verdad? Y yo entro en vibración, digo, Houston, tenemos un problema. O sea, si un señor de estas características no es conocido, entonces, ¿quién es conocido en España? ¿Pero qué historia nos han contado? ¿Cómo nunca nadie me ha hablado de Blas de Lezo en el colegio o en la universidad? Y más, digo, yo siendo paisano suyo, porque aquí nadie lo conoce. Y entonces, bueno, bueno, entré en vibración y dije, bueno, ahora voy a escribir novela histórica. Me fui a Cartagena de Indias, me leí 200 libros, tanto ingleses como colombianos como españoles, y publiqué, o sea, mis novelas me llevan más de un año todas. Esta la escribí en cuatro meses. O sea, entré en Carradilla. Eso es muy interesante, ¿cómo enfocas el proceso de construcción de la novela? O sea, veo que te documenta súper a fondo, lees todo lo que puedes sobre el tema y hasta viajaste para conocer, pues entiendo, el fuerte de San Felipe de Barajas, creo que se llama. Además, tuve la suerte en Colombia de contar con gente que me ayudó mucho y me llevaron a sitios que no va a nadie. Por ejemplo, Tierra Bomba. Tierra Bomba es una isla que cierra la bahía. Bueno, ahí está la Cartagena de Indias, luego ves la de San Sebastián y sin ánimo de nada, ni de tirar piedras a mi propio tejado. Pero claro, dices, esto es una bahía de 25 kilómetros de largo por más de 5 de ancho en su sitio más estrecho. O sea, es una bahía, pero impresionante. Eso para mí, bueno, yo no conozco Buenos Aires, pero vamos, estoy convencido que es el mejor puerto natural de América. Y perdona, ¿fue fácil llegar a entender de forma completa cómo fue el proceso de la batalla de Cartagena de Indias? Porque es una batalla que dura, creo que en torno a dos meses. De marzo a mayo. ¿Exactamente lo que pasó? ¿Hay suficiente documentación histórica para...? Sí, sí, todos los datos sabidos y por haber. Bueno, tengo que lo pongo en el libro, en el libro El héroe del Caribe, pongo al final del libro el diario de Blasden. Y fue uno de los motivos por los que el diario eslava le atacó después ante el rey. Entonces, sí, yo luego he contado mil veces, bueno, yo puedo estar horas hablando de esta batalla, y hay gente que me ha dicho, bueno, pues tú estabas allí. Bueno, yo digo, pues como si hubiera estado. Porque claro, tengo todos los datos, tengo todos los sitios, y la puedo contar con pelos y señales. He hecho uno de los lectores de mi libro, entró en vibración, y es el que movió a Roma con Santiago para poner una estatua de Blas de Lezo en Madrid. Y esa historia es fascinante, nos la tienes que contar en detalle, porque, bueno, es bonita y nos anima. Aunque con 200 años de retraso, pero al final, pues el pueblo de España, el pueblo hispano, ha rendido el homenaje que se merece Blas de Lezo. Y que tú hayas participado, hayas estado implicado en el inicio de ese homenaje, pues es súper bonito. Cuéntanos. No, pues eso quiere decir que hubo una persona, un lector, que no sé si debo decir el nombre o no, pero vamos, lo podría decir, pues que entró en vibración, hizo una acuestación popular por internet, una mera página web, y en dos meses recaudó mucho más de lo necesario para esta estatua. Y además, con una seriedad y con un buen hacer, y además, bueno, yo estuve en la reunión donde se decidió qué estatua se iba a poner, porque hubo un concurso, y hubo varias, de gente muy conocida, entre ellos Ferrer de Alomau, y bueno, pues allí se hizo como una auditoría, o una, no sé cómo se llama, porque no soy economista, pero decir, pues de todos los ingresos que había habido, los gastos que se iba a hacer con lo que había sobrado, porque la idea incluso era que esa fuera la plaza de los héroes españoles, o sea, que después de Bras de Lezo, que está Colón, pues se pusiera a Legazpi, a Ordaneta, y a Icano, y compañeros, ¿no? Pues es una excelente idea, no la conocía, me pareció una excelente idea. Claro que es una excelente idea. Entonces, bueno, leí testimonios de gente que al enterarse de que se iba a hacer esta iniciativa, bueno, tan bonitos, un señor que estaba parado, dice, pues encuentro trabajo, prometo que daré mi primer sueldo para esto, un chico estudiante, yo no tengo dinero, pero me lo ofrezco para hacer fotocopias, para llevar cosas, para hacerle recadero, lo que haga falta, para mover este asunto. Bueno, fue francamente emocionante. Ahí ya se hizo la estatua, y estuvo en la inauguración el rey emérito, ¿no? Y se puso la estatua, que es muy bonita, hombre, para mi gusto, tendría que haberse puesto más grande y en un sitio más visible. Pero bueno, ahí está, ahí está. Tiene que estar unos metros más alta que la de Nelson, ¿no? En Trafalgar Square. Hombre, 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 hombre. Nelson, al que le forramos en Canarias, estuvimos a punto de matarlo, ha perdido un brazo, y sin embargo, pues muchos piensan que, bueno, que podría hablar de tantos héroes que tenemos. Pero yo, luego si hay tiempo hablaremos, ¿no? Yo soy una persona que, si a mí me haces esta entrevista en ese mismo año 2010, yo soy un ciudadano de a pie, que lo sigo siendo, pero me refiero de a pie, en el sentido que yo no estaba metido en este ajo de la historia de España, pero luego he seguido, escribiendo, tal, 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 investigando para ver temas que me interesen para escribir. Claro, vamos, y ahora la conclusión evidente, clara e indiscutible, de que, por supuesto, que ha habido una leyenda negra contra España, y que sigue habiendo. Y es que, además, me interesa decir eso, yo no he llegado por ideología, ni porque no sé qué, ¿no? Sino simplemente estudiando, y además yo reto a cualquiera que lo niegue, que se ponga a estudiar y verá si la hay o no. Pues claro, si yo he tenido un antepasado que ha sido un héroe, y a mí me ha llegado, pues que era contrabandista, y que era traficante de esclavos, y que era traficante de drogas, y que era tal, y no lo he creído durante años, no digamos si ese señor es mi padre o mi abuelo, eso a mí me afecta. Y si luego descubro que todo lo contrario, no solo no era todo lo que se le ha achacado de delincuencia, sino que era un héroe, o no, pues claro, eso me cambia a mí también, eso nos cambia a cualquier persona, o sea, saber de dónde vienes, y saber que tus antepasados han sido unos fenómenos, vamos, valga la palabra, ¿no? Entonces, eso nos afecta mucho, y eso yo lo digo siempre, a un riesgo de adelantarme a lo que hablemos luego, pero que esto es un tema que nos atañe a los españoles, y que tenemos que sacudir algo de encima. La verdad que cuando más conoces la historia, al final te das más cuenta de que está absolutamente relacionado con la identidad, ¿no? Historia es identidad. Si te falsean la historia, te están falseando tu identidad, y el ejemplo que ponías antes de la familia, pues seguramente lo evidencia de forma más clara, ¿no? Si te engañan, te dicen que tu padre, en lugar de ser un heroico policía o bombero, que hacía continuamente obras por el bien de los demás y tal, pues que era un traficante de drogas, pues que esto influye directamente en tu identidad. Claro, aunque te he hecho los insultos en España, siempre es mentar a la madre y al padre de uno, ¿no? O sea que, claro, eso es algo que influye. Además, yo me gusta también decir que esto no es una cuestión de patriotismo barato, es una cuestión de sentido común. Juan Pérez Foncea es uno de los escritores de novela histórica de mayor éxito en España. Tiene el mérito y la fortuna de haber conseguido vender decenas de miles de libros de títulos tales como El héroe del Caribe, sobre la hazaña de Blas de Lezo en Cartagena de Indias, Invencibles, sobre la derrota de la flota británica, que trató de invadir las costas de Galicia en 1589, o Los tercios no se rinden, sobre el llamado Milagro de Empel. Este trabajo de divulgación es parte fundamental del resurgir de la conciencia histórica hispana y, por tanto, de la identidad hispana, que se sustenta sobre el libre flujo de pensamiento y la facilidad de comunicación que brinda Internet. Conocer nuestra historia refuerza, realza, construye nuestra identidad hispana. Quizá la prueba que mejor evidencia la importancia de este valioso, utilísimo trabajo de divulgación es la recuperación de la figura de Blas de Lezo en España, en toda la hispanidad. Hace 20 años, muy pocos ciudadanos de a pie conocían quién era Lezo. Su figura había sido olvidada durante siglos. En esta entrevista, Pérez Foncea nos cuenta cómo su novela despertó el movimiento ciudadano que logró que su figura pudiera ser por fin homenajeada como se merece con un hermoso monumento en la Plaza de Colón, en el corazón de Madrid. Es obligado a resaltar que ese monumento se financió por cuestación popular y que fueron, una vez más, los ciudadanos de a pie quienes tuvieron que hacer el trabajo que nuestras élites habían dejado sin hacer durante siglos.